La visita del club Atlético Planta por Maratón Número 1, Matías Vega 2, Sebastián Díaz Villán 3, Cristian Pelares 4, Moniante Grupo Irala 5, Dele Vico Sardora 6, Suspente 7, 12, Diego Quirós 13, Gastón Quinto 14, Gonzalo Mussoli 15, Nota Y bien vestido Y bien vestido, como para la foto No, pero bien vestido como que tenés que ir a la reunión Obediente a la reunión No me dijo esta, ¿eh? No me dijo esta, ¿eh? ¡Alto grande! 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 ¡Alto ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.